Esto es Reporte en Punto y yo soy Gina Batista. En esta ocasión vamos a hablar de las armas. La verdad es que ya sea para espantar, para delinquir o para hacerse creer ante los demás que es una persona fuerte, en estos tiempos cualquiera puede tener un arma. Pero debe existir, de hecho existe un control de armas. ¿Quién las controla? ¿Cómo se controlan? ¿Quién puede portar y quién no puede portar un arma? Me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a nuestros invitados. El coronel del Arma Blindada, diplomado del Estado Mayor, Ricardo Hernández Velasco. Bienvenido, coronel. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Rafael Rueda Moncalian, el expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aquí en el Estado de Morelos. Gracias, Gina. Bienvenidos a ambos. Yo quisiera preguntarles, ¿tenemos una idea de cuántas armas andan por ahí? Armas no registradas, armas no legales. Bueno, yo primero comentaría lo siguiente, la Constitución habla y dice que todo ciudadano podrá poseer armas para su defensa, siempre y cuando éstas cumplan con la ley de armas de juego y exclusivos, en donde te marca que las tienes que tener registradas para tu defensa y en tu domicilio donde se habita. Pero si tenemos idea de cuántas armas andan por ahí, porque hay una cifra. Yo siento que son varios miles, simplemente nada más, cálculale cuántos clubs de tiro hay. Dentro de los cazadores, cuántas armas hay. Aquí en Cuernavaca, yo creo que la población, por ejemplo, sobre todo la zona rural, es donde existen más armas, sobre todo armas para cacería, o armas en donde el ejidatario o el jornalero que la ley le permite poseerlas y tenerlas registradas, te puedo decir que todo Morelos hay armas. Antes que nada, quiero agradecerle, agradecerte a esta invitación que le haces a la Secretaría de Defensa Nacional por Conducto de la 24 Zona Militar, el participar, el poder emplear este espacio, tu espacio que tienes aquí, que sabemos que tiene mucha penetración en el Estado y que nos permitas compartir algunos de los programas que lleva a cabo la Secretaría de Defensa Nacional en cada Estado para buscar ese control de armas que tú estás mencionando. Muchas gracias. Acerca de la pregunta, creo que no existen estadísticas muy serias o muy efectivas acerca de que nos digan cuántas armas puede haber en el país. Difícil hacer esas estadísticas. Es difícil hacer esas estadísticas debido a que, como son ilegales, no hay una forma de saber cuántas armas ilegales hay en el país, creo yo, desafortunadamente. Ilegales porque no están registradas, pero sí se tiene más o menos un parámetro, ¿sabemos más o menos de cuántas armas andan por ahí? Muchas, pocas, regular. Yo carezco en ese momento de ese dato. Yo les quiero preguntar a ambos, bueno, ¿cuántas personas, que era lo que tú nos decías hace unos minutos, tienen permiso? ¿Sí se tiene, por supuesto, un registro de cuántas de estas armas están, vaya, valga la redundancia, registradas? Registradas. ¿Sí se tiene un registro? ¿Han de ser las menos o en qué medida? Son las menos, como bien lo comentas. La Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto, la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos, es la encargada de llevar el control del registro de armas. Ellos manejan las estadísticas, manejan cuántas armas están registradas dentro del país, ellos son los que hacen ese registro de armas. En Morelos, Rafael, tenemos una idea de qué estamos hablando. Obviamente, me imagino que las armas para los clubes de tiros seguramente están registradas, son armas deportivas en un momento dado. Mira, yo nada más te diría algo. Nosotros en los cuatro años que hemos tenido, ahora sí que el honor como Consejo Ciudadano de colaborar con la 24ª Zona Militar, llevando a cabo el programa, que es un programa que es admistía, que se maneja en toda la República y que es un programa 100% preventivo que lo maneja la Zona Militar. En estos cuatro años, nosotros tuvimos el honor, te repito, de ser parte de esto y promocionar el canje de armas y el registro de las vispas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos es, de ciudadano a ciudadano te entiendes más. Lamentablemente, la población piensa que si tú vas a llevar un arma, te van a detener. La muestra que nosotros hicimos, se han entregado armas, por ejemplo, AK-47, se han entregado granadas delante de los Bs de comunicación y no ha pasado nada. Absolutamente. Es decir, el programa de canje de armas, yo me imagino que es un programa totalmente confiable. Pero quiero irme un poquito más al principio. ¿De dónde viene la granada? ¿De dónde viene un AK-47? Que de repente llega, como si fuera un objeto común, a un programa de canje de armas, aquí en el estado de Morelos. Es decir, hay una realidad que está ahí. ¿De qué tamaño es esa realidad? Si me permites, precisamente el canje de armas. El canje de armas está, uno de sus objetivos es concientizar a la sociedad el daño que se hace en contar con armas que son ilegales, de uso exclusivo, o bien que no están registradas. Ese es el objetivo que se busca con el canje de armas. Bien, preguntas, ¿dónde sale un AK-47? El programa, esa es la benevolencia de este programa. No preguntamos de dónde salió esa arma, cómo la obtuviste, cómo llegó a tus manos. No se le hace ningún tipo de pregunta. Se revisa el arma, se recepciona y se hace el procedimiento que tenemos establecido. El programa es 100% confiable porque la destrucción se lleva en el momento, se lleva a la vista de la persona que está llevando a canjear el arma. Es decir, no hay un doble juego, el arma en ese momento se destruye. Es correcto, en ese mismo momento se hace el procedimiento, se recepciona el arma. No se investiga de quién era, para qué la usaron, huellas. Nada, nada, nada. Bien, pero la mayoría, me voy a ir un poquito más para atrás, si me lo permiten ambos, por favor. La mayoría de las personas que tienen armas aquí en Morelos, ¿las saben utilizar? ¿Están conscientes de lo que tienen? Depende, ¿no? Yo creo que dentro del problema que hay, por ejemplo, en las armas, ¿cuántos casos de jóvenes hemos tenido en Cuernavaca, en donde jugando con un arma, percuten un arma y hieren o matan a una de las personas? ¿Qué está pasando, por ejemplo, imagínate con una granada en un domicilio? Un jovencito jugando con una granada, ¿qué es lo que va a hacer? El daño que te va a ocasionar que detonen una granada, ¿qué diámetro puede este...? Sí, el daño que va a ocasionar. Ocasionar, y te puedo decir que en los cuatro años, Gina, se recobraron 349 granadas, en donde van mezcladas granadas de humo, granadas de fragmentación, hubo granadas de mortero. ¿A civiles? A civiles. Aquí en Morelos. Llegó una señora hace dos años, yo aquí te enseño unas fotos de lo que hemos recopilado, porque además con la facilidad que tenemos del teléfono, del WhatsApp, nosotros lo que hacíamos es, el personal de nosotros del consejo estaba de la mano, junto con la autoridad militar, donde se recepcionaba, se destruía el arma y le tomábamos fotos e imágenes de lo que llegaba. ¿304 granadas de los hospitales? 349 granadas. Llegó una señora a Buenavista con dos pistolas 9 milímetros y dos granadas. Muchas de esas personas, por ejemplo, es la viuda, ya sea de un, puede haber sido un militar en funciones o un revolucionario, o gente que llegó hasta 30, 30, 44, llevaron gente que tenían ese tipo de armas y desconocían lo que tenían en su casa, o el clásico hijo que ya se fue a Estados Unidos, le dejó un arma a la mamá, no sabes de qué provenía esa arma, si era para la defensa o fue utilizada en otro tipo de situaciones, y se acogen a este programa, que es admistía 100%, y en lugar de que tengas un arma en tu hogar, que te pueda ocasionar, por ser de uso exclusivo del ejército, que es un delito federal, te van a dar una cantidad, por ejemplo, 5 mil pesos por un arma 9 milímetros. Claro. Pues la señora se llevó ese día dos pistolas 9 milímetros, más dos granadas, salen con 15, 20 mil pesos. Y quitó un enorme riesgo de su casa. Ahora, en Morelos se han fabricado armas. A ver, vamos a eso, yo les quiero preguntar, pero si me permiten tengo una pausa. Yo no sé si en México se fabrican armas, sé que se fabrican cartuchos y balas en un momento dado, ¿no? Si nos permiten, vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando de este tema. Bueno, regresamos con el tema, se producen en México, estamos fabricando armas, sé que fabricamos cartuchos en un momento dado, ¿pero hacemos armas? Sí, legalmente sí las hacemos, la Secretaría de Defensa Nacional tiene su fábrica de armas y ahí producimos armamento que es empleado por las Fuerzas Armadas. Bien, pero también hay una producción no tan legal. Bueno, cualquier artefacto, Gina, que percuta, por ejemplo, sencillamente con un cilindro, las plumas de una pluma pueden hacer una pistola calibre 22, o sea, porque te percute. A mí me tocó, por ejemplo, ver en Zacatecas, para el ganso, los cazadores, qué es lo que hacían, ponían, cebaban todo eso para los animales y en medio ponían una gran cantidad de tubos, como abanico, con su mecha, llenos de perdigones. Entonces, a la hora que el animal bajaba a comer, prendían la mecha y todo eso reventaba. Ahora, por ejemplo, las armas hechizas no se permite registrarlas cuando estas armas no son de calibre definido. ¿Por qué? Porque las armas que tú vas a registrar, a las que le vas a dar un registro, son las armas que son calibre 22 en caso de rifle. Pero escopetas, por ejemplo, tienes la 12, la 16, la 410, la 20, y una 28 que yo no la conocía, la conocí, llegó del Estado de México, hechizan las armas, calibre 28. Entonces, como son de un calibre definido, sí las registran. Y las pisponeras no tienen un calibre definido. Esas las rellenan hasta de canicas y piedras y cosas de esas. Aquí es importante, para el programa de canje que maneja la Secretaría de Defensa Nacional, las armas hechizas, aparte de que no tienen un calibre definido, y precisamente como son hechizas, se desconoce dónde vienen sus partes, y no tienen matrícula. Todas las armas que se fabrican legalmente tienen una matrícula. Esa matrícula está asignada exclusivamente a un arma. Entonces, se lleva un control a base de eso. Entonces, si son hechizas y como no tienen matrícula, esas armas no se canjean y tampoco se registran. El crimen organizado está fabricando armas, granadas, cosas de esas. ¿Qué artefactos se han de estar haciendo? ¿Se ha detectado? Se ha detectado en algunos estados. No es el caso aquí del estado de Morelos. Bien. Ahora, ¿cómo? Hay lugares autorizados para la venta de las armas. En Estados Unidos uno va a una armería y uno puede comprar lo que uno quiera. En México es diferente. Y esto hay que dejarlo muy claro. ¿Cómo es? Sí, como bien sabemos, la Secretaría de la Defensa Nacional, por ley, tiene asignado el control de las armas y los explosivos en todo el país. Entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene, como lo comenté, una Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos que lleva ese control. Y tiene una dependencia que está encargada de la venta de armas. No solamente a la población civil, sino también a las autoridades federales y municipales que requieren armamento. Esta dependencia es la responsable de llevar a cabo la venta de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quién puede comprar un arma en este país? ¿Quién puede tener y utilizar un arma? ¿Cuál es el proceso? Primero, nos tenemos que remontar a la concesión política de los Estados Unidos mexicanos, que en su artículo 10 manifiesta que todo mexicano puede poseer un arma para su protección en su domicilio. En base a esto, cualquier mexicano que cumpla ciertos requisitos puede accesar a la compra de un arma. De las permitidas, que no son de uso exclusivo, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son calibres? Calibres 22, calibres 25, calibre 32, calibre 38 especial y 380. 380 en automático. Así, en automático. En semi-automático. En pistola, en pistola escuadra. Tú planteabas esto al principio del programa, Rafael. Sí, o sea, tú puedes comprar, mira, lamentablemente toda la vida el tráfico de armas ha venido de Estados Unidos. Y hace muchos años se vendían armas en tiendas como Sears, como muchos lugares, había armerías. Se cierra la venta de armas y todo el arma que se compraba en México era arma que pasaba completamente ilegal. Y ya se quedaron aquí. Sí, y además, digo, te pito, venta de armas. Ahora, para tú registrar un arma, nunca te van a pedir una factura, porque no te pide factura. Ahora, cualquier ciudadano, como dice el coronel, puede acceder a la, creo que es AUCAM, como se llama, en donde vas a México y tú haces tu solicitud, compras tu arma y te venden unas armas increíbles. Por ejemplo, una pistola Glock, te la pueden vender, obvio, calibre 3.80 hacia abajo, sale registrada, te dan tu salvoconducto para que la transportes a tu domicilio. Porque acuérdate que en las armas hay portación, todo lo que traigas a la mano es portación de armas. Posesión, lo que tengas. Transportación, cuando tú la transportas de un lugar a otro. Pero a ver, yo les tengo algunas preguntas. A ver, si yo tengo un arma, es una arma no registrada y de repente tengo, me veo en la situación de tener que usarla y la uso, ¿qué pasa? Tienes dos delitos. Así es. Ah, dos. Claro, en la posición ilegal del delito, y ahí caíste. Que si tú la tuvieras registrada, presentas, o sea, demuestras tu legítima defensa y no te van a juzgar por la posición ilegal del arma. Ajá, coronel. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto lo que está mencionando aquí. Al no tenerla registrada, es ya un delito el no registrarla. Se deben hacer los procedimientos, la ley es muy clara, la ley federal de armas de fuego explosivos establece muy claramente que tiene, cuando se adquiere un arma, tiene unos 30 días para llevar a cabo el registro ante la Secretaría de Defensa Nacional. Pero eso volvemos al programa de canje, eso es lo que busca el programa de canje. Si tú tienes un arma y... Que se registre. Que se registre. Y si no se registra, vamos a entregarla al programa de canje, de canjearla. Tengo un arma, la toma alguien, la utiliza para un crimen. ¿Elícito? Y está mi nombre. ¿Qué hacemos? ¿En qué situación me veo? Como el arma está registrada... ¿Sos responsable de ella? Así es. ¿De lo que suceda con ella? Así es, sí. Bien. Salvo lo que tú demuestres, si a ti te roban... Hay que hacer también, levantar los actos correspondientes, dar notificación de que se robaron el arma, se fue perdida, etc., para deslindar responsabilidades. Bien. En tiempos difíciles... Como un vehículo, perdón. Tú vendes un vehículo que está a tu nombre, sigue a tu nombre, con ese vehículo atropellan, matan, asaltan, primero se van sobre de ti. Entonces tú ya demuestras lo que hiciste. En el caso de un arma, te roban un arma que tienes registrada, lo que tienes que hacer es inmediatamente levantar tu acta y entonces demuestras... Claro. ...que esa arma fue subtraída de tu domicilio... En un momento dado. ...te quita la responsabilidad. Bien. Yo les quiero, les tengo muchas más preguntas, por supuesto, entre ellas, si uno necesita un arma y quiere ir a comprarla, uno, ¿a dónde la compro? Dos, se requiere, se me exige un entrenamiento especial para saber usar esta arma, pero si me permite, tenemos una pausa encima. Regresamos con esta respuesta después de estos minutos. La pregunta era, ¿dónde ha tenido la responsabilidad? Yo adquiero el arma y si al adquirirla necesito un entrenamiento especial para que me la den, saber usar el arma. ¿Coronel? Sí, comentábamos que el arma se adquiere en la unidad especializada de ventas que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicada en la Ciudad de México. En ese lugar... ¿Aquí en Morelos, no? No. ¿No hay forma? No, únicamente en la Ciudad de México, en esta unidad que está especializada en la venta de armas. Es la única autorizada para llevar a cabo la venta de armas para personas civiles. Entonces, es el único lugar donde podemos... ¿Y qué nos piden? ¿Qué requisitos tiene uno que tener? Existe una serie de requisitos. Son, de alguna manera son sencillos, comprobante de domicilio, identificación oficial. Los normales. Lo normal que se pide para hacer cualquier trámite. Se verifica la información y en base a eso se determina si es posible la venta de armas. Yo obtengo esta arma ante la defensa, pero Rafael, la pregunta también era, de repente salgo de viaje, voy al sur del estado, ¿puedo llevar mi arma conmigo ya que tengo un arma legal? Es que son dos cosas diferentes, Gina, por ejemplo. Una cosa es, tú quieres un arma para la defensa en tu hogar. Entonces, tú vas a comprar un arma en la cual la vas a tener legalmente la posesión del arma en el momento que tengas tu hoja rosa y la tengas en tu domicilio. Si tú practicas un deporte, vamos a decir, yo tengo un registro, yo estoy en un club de caza, tiro y pesca, en donde inclusive, además de todos los filtros que te dan, yo tengo que presentar una carta de no antecedentes penales. Todos esos documentos los presentas, te dan tu credencial de caza, tiro y pesca y dices en qué estados de la república quieres ir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a Oaxaca a una competencia de tiro, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo transportar mi arma? Si voy a una competencia de tiro, pero si solo la quiero para mi protección durante la carretera. No, porque además te voy a decir una cosa, la tienes que transportar en un estuche, en la cajuela, desabastecida, tienes que llevar tu oficio original, en donde tienes tu transportación, tienes que llevar tu hoja rosa, de que tu arma está registrada, y además lo más importante, desabastecida. Aquí la confusión que hay en la gente es, ¿qué es posesión, qué es portación y qué es transportación? En donde ahí la ley tiene su laguna, me voy a explicar, ¿por qué? Los ganaderos, el ganadero o ejidatario, lo dice la ley, podrá poseer un arma de la que marque el artículo, si no me equivoco, el 10, el 9, en donde podrá poseer o portar un arma, siempre y cuando la tenga registrada, en su ejido. Y si lo saca del ejido, ya está violando la ley. Lamentablemente ya los ejidos, y donde la gente vive, pues ya no es lo mismo, en el momento que tú, ejidatario, te vas, este es tu ejido, pero tú ya vives ahí, en su anormada, en el momento que tú transitas, ya es una transportación ilegal de tu arma. Obviamente falta información, coronel, pero también haría falta un poco de flexibilización para tener más armas registradas y menos armas clandestinas por ahí. Yo creo que la Secretaría de la Defensa Nacional, en todo momento, nosotros llevamos también, no solamente las campañas de canje de armas, también llevamos a cabo campañas para el registro de armas. Entonces, a la par del canje de armas, se lleva la campaña para el registro de armas. Aquellas personas, como bien lo mencionas, que tienen un arma legal, un arma autorizada, es decir, que está dentro del que lo permite la ley federal de armas de fuego explosivos, y la quiere registrar, puede llevar a cabo su registro. A veces, inclusive, cuando no se está llevando el canje de armas, la Secretaría de la Defensa Nacional lleva la 24 Zona Militar, llevamos las campañas de registro de armas a los diferentes municipios, vamos de municipio a municipio. ¿Está funcionando? Sí, sí está funcionando, funciona al 100%, y hay gente que se acerca y se lleva a cabo el registro y lo llevamos a cabo. Pero es muy importante lo que mencionabas al principio, no hay que confundirse, son tres acciones diferentes, portar, poseer, portar y transportar. El hecho de que yo vaya a la instalación donde me dice la Secretaría de la Defensa Nacional que puedo adquirir mi arma y comprarla y registrarla, no significa que me está autorizando para que yo la pueda portar, me autoriza la posesión del arma en mi domicilio, de acuerdo a lo que marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Me dice, tú puedes tener un arma en tu domicilio, voy, la adquiero y la tengo en mi domicilio, la poseo. Pero ya el hecho de portarla o transportarla de manera ilegal, entonces ya incurro en delitos federales. Ya se necesita un permiso especial. Así es. Ahora, todo el año tú puedes registrar un arma. Claro. Y además, es lo más fácil. ¿Qué es lo que te piden? Bajas tu formato, que es el formato 5. El 5. Llenas donde pones tu CURP, tu RFC y tu nombre. Vas a cualquier banco, pagas 42 pesos. 47 pesos. 47 ya sube nada. Ya subió 47 pesos. ¿Qué cantidad? Ya subió 47. 47 pesos. Sacas copia de tu IFE, tu comprobante de domicilio. Con eso vas a la 24 de zona militar, presentas tu arma desabastecida, el formato de pago, tu comprobante de domicilio, tu RFC y tu CURP. Y en ese momento, ahí te dan tu hoja rosa, en donde muy claro la hoja te dice que este es un permiso, es un registro del arma y no te autoriza la aportación. Claro, que eso es lo que hay que tenerlo muy claro. Con ese registro, es algo bien importante. En el momento que tú pagas tus 47 pesos, en ese momento tú tienes derecho a poder transportar tu arma al lugar donde la vas a registrar. Y ahí se deja. O sea, no me refiero, tú vas al banco con todos los papeles, pagas. En el transcurso haz de cuenta, yo pagué mis 47 pesos, traigo el arma en mi coche con todos mis papeles y en ese momento yo voy a, por decir que vivas fuera de Cuernavaca, en ese momento vengo yo a la 24 de zona militar, me toca un operativo, me detienen, me tienen que respetar en ese momento porque mi pago es un salvo conducto. Lo mismo, la hoja rosa en el momento que me la dan a zona militar y yo me voy a transportar de la 24 de zona militar a Sochiapan, vamos a decir que es donde yo vivo, tengo todo ese lapso para poder transportar mi arma, obvio, desabastecida y con mi registro. Entonces, vamos nosotros de municipio en municipio para evitar que la gente se tenga que trasladar y sufra mayores gastos. ¿Cuándo es la próxima, coronel? Lo vamos a empezar a la par que empiece el canje de armas, vamos a empezar la campaña para el registro de armas. ¿Los meses, un mes, más o menos, hay una fecha ya? ¿Cuántas realizan a través del año, por lo menos aquí en Morelos? Por lo menos en el transcurso del año la 24 de zona militar lleva entre 6 y 7 campañas de registro de armas. ¿Y canje? El canje de armas, de acuerdo a los periodos que establecemos en coordinación aquí con el Consejo de Seguridad Ciudadana, es lo que llevamos. Todavía no tenemos bien las fechas definidas de cuándo va a empezar. Dependemos, Gina, que es lo más triste, de los dineros. Porque para que exista un canje de armas voluntario, tiene que haber dinero. Y aquí el problema que nos hemos... ¿De dónde viene ese dinero? Ese dinero, el problema es que los municipios constantemente están con que no tienen dinero. Por ejemplo, el primer año que se llevó la campaña, que fue en 2013, el gobierno del Estado puso un millón de pesos. Un millón de pesos en donde ni la Secretaría de la Defensa ni nosotros tocamos un centavo. Lo único que haces es la misma Secretaría de Hacienda, es la que va con los oficiales del Ejército y personales. Y paga el arma a quien le esté canjeando. Y ellos van pagando y se va haciendo el corte. Pero fantástico. No se toca un peso. Únicamente en dos años ha estado... El primer año fue Xochitlpec, Puente Díza, Cuautla y Cuernavaca. El segundo año, solo Cuernavaca. Tercer año, solo Cuernavaca. De los dineros que la Federación aporta en materia de prevención del delito a los municipios, hay nueve municipios que reciben ese recurso. Aquí, por ejemplo, la zona militar, ellos han estado visitando a cada uno de los municipios para exhortar al presidente municipal a que se sume a esto. Ese es el que más le conviene, sobre todo por la estabilidad de la tragedia del municipio. Se les hace la invitación a los presidentes municipales y ellos, tenemos que reconocer, tienen que hacer un esfuerzo grande para poder destinar recursos para este programa. Que es en beneficio de la sociedad. Por supuesto. En beneficio de todos, no solamente de la Secretaría de Defensa, es en beneficio de la sociedad de los morelenses. Cualquier duda que uno tenga, si uno tiene un arma, si uno encontró un arma, si uno algo y quiere uno canjearla... Aparte, te voy a decir otra cosa. Entregarla, ahí empieza la vía. Se está tratando de buscar que se haga un pool a través de los empresarios en proporcionar un recurso económico para aportar. Ya hubo una reunión que se tuvo con lo que es el, ¿cómo se llama? El CCE, en donde algunos empresarios quieren colaborar. En algunos años nos han dado ciertos enseres, unos microondas, X, Y, Z... Para ser canjeados en un momento dado. Esa sería la parte en donde nosotros podemos entrar. La 24ª Zona Militar, si no me equivoco, tiene el 3-13-22-22. 3-13-22-22. También ahí nos dan informes. Así es, ahí también se les proporciona información en la 24ª Zona Militar. Pues a mí no me queda más que felicitarlos por esta labor tan importante que están haciendo. Desearles mucho éxito durante este 2017. Desearles que ojalá los municipios también financien la parte que tienen que financiar. Y, pues, desearles suerte y que regresen pronto a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y aprovechar para invitar a la sociedad que se suma a este esfuerzo que se está realizando. Es en beneficio de todos los morelenses. Y agradecerles tu tiempo que nos brindas. Muchísimas gracias a ustedes y, sobre todo, exhortarles a ustedes que nos escucha y que nos ve que es muy importante que entre en este programa porque en ello puede ir la seguridad completa de su familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias.